Hola amigos de I, mi nombre es Diana Medina, estudiante de Comunicación Social, candidata a La Chica I Colombia 2012. Mi pregunta es muy simpática en realidad. Como ustedes saben, en la más reciente entrega de los premios Oscar, mientras Ryan Seacrest presentaba a Sacha Barón, Sacha dejó caer sobre él cenizas. ¿Qué hubiese hecho en el lugar de Ryan? Yo pienso que al igual que él, conservar la calma y seguir con la presentación. Una gala o una entrega de premios tan importante como los Oscar, merece de todo el profesionalismo, glamour y energía que le podamos brindar. Así que amigos de I, ya saben qué hubiese hecho en el lugar de Ryan. Recuerden, soy Diana Medina, La Próxima Chica I Colombia 2012. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!